hola amigos cómo están bienvenidos bienvenidos sean a otro nuevo vídeo para este canal como siempre como siempre trayéndoles información temas bastante interesantes con respecto a lo que está pasando en internet el día de hoy les traigo un tema al cual quiero que ustedes realmente puedan dar sus opiniones no sé si hay gente que aquí está estudiando o sea psicólogo que ayude básicamente a entender qué es lo que está sucediendo con esta chica la chica se hace llamar Alicia Beltrán no te dejes llevar por el apellido he visto algunos que otros comentarios completamente fuera de lugar porque ya dicen que es hija de un narco no por el apellido Beltrán bueno ya sabemos cómo la gente en internet el punto es que esta chica al parecer está pasando por un problema bastante complicado hay muchas personas que están intentando empatizar con ella por la situación en la que está viviendo repito Alicia Beltrán es un poco conocida o mucha gente la posiblemente la conozca porque apareció en el programa de exatlón fue parte de ese programa tan exitoso de TV Azteca no pero hoy en día anda subiendo unos vídeos los cuales pues está preocupando a la gente porque algo no está bien y sinceramente tú ves esos vídeos en un momento te los voy a presentar y si algo no está bien en la cabecita de esta joven no no sé si realmente está sufriendo de ansiedad o se mete algo al cuerpo o tiene algún trastorno psicológico no tengo la menor idea y las personitas que me hicieron llegar el videíto me dijeron Fran por qué no hablas de este tema estaría interesante que en los comentarios algunos especialistas y es que algún especialista no sigue pues dejarán que creen que lo que le está pasando a esta muchacha más que nada porque sube vídeos a Tik Tok en los cuales primero pide que protejan a su familia porque no sé si vaya a pasarle algo a su familia y después sube otros vídeos donde ella habla mal de su familia es lo que la gente está completamente confundida de hecho tú te vas a los comentarios de estos vídeos y todos andan preguntando oye contexto qué está pasando porque esta joven primero aparece en este vídeo en el cual pues básicamente pide que protejan a su familia y después aparece en otro donde ella dice que su familia esto su hermana esto su mamá esto o sea mal habla de su familia eso lo que a la gente la tiene confundida es más vamos a callarnos un poco y vamos a ver los vídeos para que entiendas y entremos un poquito más en contexto y sepas de lo que estoy hablando bueno muy bien esto este es uno de los vídeos que ella subió eh de hecho le damos los créditos a esta página que se llama omg chisme de Tik Tok eh si se van a dar cuenta aquí arriba dice protejan a mi familia ahora escuchemos lo que dice miren aquí está la imagen de cuando ella estuvo en en hexatlón por esas razones que está llamando la atención su caso escuchen lo que dice protejan a mi familia por favor yo no quería esto pero no no es justo que yo me calle tampoco no era la manera de intentar callarme arruinaron mi cumpleaños me difamaron pero protejan a mi familia amo a mi mamá y a mi hermana no quiero que les pase nada por favor les prometo que me voy a cuidar en los comentarios hay comentarios de gente diciéndole oye pero llora de verdad eh oye no para mí que esto estás actuando no sé cosas así le andan comentando y hay gente que empatiza con ella y le dicen oiga por qué le comentan ese tipo de tonterías la muchacha se ve a leguas que está pasando por un momento difícil ya sea ansiedad depresión no se sabe por esa razón hay gente interesada y muchos quieren saber qué es lo que probablemente tenga esta joven ahorita les voy a poner el otro video pero no se metan con mi familia por favor les prometo que yo les prometo que yo ya me voy a caer no voy a caer no voy a hacer nada nunca pero proteger a mi familia por favor yo me voy a cuidar les prometo que ya me voy a dormir cuida de mi familia a mi mamá a mi hermana y a mis amigos aquí es donde la gente pues la la verdad pues los que han tenido empatía con ella cuando ella dice les prometo que ya me voy a ir a dormir esto es un no sé si es un mensaje que probablemente ella quiera hacer algo de algo feito no algo que que no estaría padre que lo intentase hay gente interpretando ese mensajito como que ella ya pues ya no quiere estar ya no quiere pertenecer a este plano terrenal mucha gente ha interpretado ese me voy a dormir ya me voy a dormir y por esa razón pide que protejan a su familia o sea es un poquito extraño todo esto esto se fue a la mierda no puedo dormir con nada necesito cuidar de mi protejan a mi familia por favor amigos por favor yo sé que tengo mucha familia y amigos que me quieren ayuden a mi familia ayúdenme a mí no sé cómo no me quiero morir ni que me maten ni quiero que le pase nada a mi mamá o a mi hermana o a mis amigos yo solamente quiero justicia quiero que sepan pedir perdón al menos yo no iba a decir nombres nunca no me atrevo y ahora menos difunden esto por si lo borran por favor no quiero decir nombres y ahora menos dice ella o sea eso es lo que la gente no ha entendido qué es lo que está pasando está siendo advertida por alguien le quiere hacer daño a alguien bueno en este video tú lo ves y dices oye esa joven necesita ayuda vamos a apoyarla qué está pasando vamos a divulgarlo como ella lo está mencionando pero después sube otro video sube otro video que es este en el que la gente no me quería hacer un estudio en el serie espéreme aquí donde habla mal de su familia eso es lo que la gente pues no entiende nada es más ni yo no ni yo entiendo qué es lo que está pasando por eso muchos comentan y dicen que posiblemente tiene un trastorno en su cabecita que le está trayendo este tipo de problemas no sé a qué se o qué tipo de enfermedad tenga pero escuchen ahora lo que dice de su familia no me quería hacer un estudio en el cerebro una tomografía que porque estoy loca la única loca aquí es ella mi hermana y el luis fueron los que me tumbaron la puerta junto con los bomberos son las 4 20 de la mañana 4 20 4 18 4 y media algo así yo estoy en un hotel por fin conseguí donde dormir me corrieron de mi depa y cuando yo renté tres días Airbnb en Riviera Massachusetts no soportaron que quisiera pasar mi cumpleaños sola porque pues cambio de look y todo el rollo y mi mamá pensó que me estaba volviendo loca ay madre yo solo quería dormir véanme la cara estoy en los huesos no estoy enojada con nadie estoy decepcionada no confío en nadie obviamente es el peor cumpleaños de toda mi vida no tengo familia no tengo amigos obviamente estoy llena de deudas porque pues a mi mamá se le ocurrió buena idea mandarme a mi cumpleaños al hospital y los doctores me dieron de alta más de 15 psiquiatras aquí es donde mucha gente se anda preguntando entonces quién es el problema su familia o realmente es ella la que tiene un problema y su familia la quiere ayudar pues enviándola a un hospital a que la atiendan eso es lo que la gente tiene ese conflicto porque no entienden nada aquí por ejemplo hay muchas personas que dicen yo te entiendo yo pasé por algo similar probablemente si ella está pasando por un momento muy complicado y su familia lo sabe y quieren ayudarla de cierta manera pero ella al parecer no quiere esa ayuda y culpa a su familia de que la estén viendo como que se estuviera loca es que es raro es complicado esto me entrevistaron durante 7 horas yo entré al hospital como la 1 de la tarde que dijo el 5 de octubre el día que buena idea mandarme a mi cumpleaños al hospital y los doctores me dieron de alta más de 15 psiquiatras me entrevistaron durante 7 horas más de 15 psiquiatras en serio eso es posible gente alguien que sea médico o algo así que haya llevado algún tipo de casos como esto eso puede pasar 15 psiquiatras te atiendan y todos básicamente te den de alta y digan no pues tú estás perfectamente bien cuando aquí estamos viendo que algo no está bien en ella yo entré al hospital como la 1 de la tarde el 5 de octubre el día que cumplí 29 años pedí 50 dólares para pedir un Uber para irme al concierto y me dijeron que no tuve que salir corriendo al hospital porque ellas estaban tratando de convencer a un oficial de que me tenían que encerrar mi mamá y mi hermana tienen miedo porque saben que yo voy a hablar que voy a hablar lo que ellas no se atrevieron a hablar y a mí me está matando por dentro tengo mucho dolor mucha tristeza mucha frustración mucha decepción me han traicionado demasiadas personas en mi vida desde que tengo 4 años estoy hablando de abusivos bullying violadores y mi familia que me mandó al hospital en mi cumpleaños claro que parezco drogadicta amigos claro que estoy muerte en vida mi mamá y mi mamá me querían hacer un... ahí está ustedes acaban de escuchar aquí la estamos viendo se ve bastante bastante normal pareciera que no tiene ningún tipo de problema el detalle es que después de este video subió estos videos subió este video y subió este otro que también soy un puto fan que también pues confunde todavía más a la gente ¿no? pero hay mucha gente que se identifica con ella así que por lo tanto pues no se sabe quien esté actuando mal si ella o su familia y aparte dice ella que va a hablar o que su familia no quiere que ella hable o revele cosas de la familia no sé qué onda ya habló de problemas graves ha hecho declaraciones bastante delicadas en el video anterior así que todo el mundo quiere saber qué es lo que está pasando con esta joven soy un puto fantasma me estoy muriendo de envidia y mi familia no lo entiende mi familia andó al hospital y yo solo quería dormir no me quieren ayudar con ningún puto peso ahorita fui a ver con mi mamá y tengo testigos de esto porque fui con una amiga claro que me está llevando a la verga no me voy a matar jamás jamás me voy a quitar la vida si algo bueno al menos en este video aclaró que no piensa hacer eso y que bueno lo que me pasa a mi es porque alguien me mató y tengo que decirles esto me voy a tirar a perder varios días estoy agotadísima estoy temblando siento que me va a dar calentura perdí como 5 kilos pero no se preocupen acuérdense que soy licenciada en ciencias del ejercicio físico y yo me voy a recuperar sola pero no me van a ver necesito unas dos semanas que nadie sepa de mi para yo poder dormir mi mamá y mi hermana seguro están durmiendo ahí está bueno pues prácticamente aquí terminan los videos de esta joven que estuvo subiendo durante estos días la cual pues ha generado como que cierta polémica porque pues todo el mundo quisiera saber la verdad de lo que está pasando con ella ella aquí en este mismo video dice o sea si a mí me llega a pasar algo o yo llego a perder la vida no va a ser por mí sino porque alguien alguien me hizo daño y eso es lo que prende las alarmas y pues a todo mundo lo tiene enfocado en este tema dice ella que va a desaparecer por dos semanitas desde el momento en que subió estos videos pues ya no se ha visto nada de ella posiblemente está intentando recuperarse ojalá y pueda recuperarse y vamos a ver qué pasa básicamente yo aquí les voy a mantener informados con el caso de esta joven a ver qué va a pasar a ver si logra recuperarse como ella misma lo dice si surge algo más aquí te voy a mantener 100% informado tú qué opinas me encantaría que aquí en los comentarios me dejes tu opinión con respecto a este caso dime qué es lo que piensas qué es lo que ves en ella si ves realmente tuvo un problema o realmente los que están mal posiblemente sean la familia que la están mal juzgando no sea cual sea tu teoría escríbemela aquí en los comentarios yo con esto básicamente me despido muchísimas gracias por haberme escuchado gracias por haberme acompañado y nos vemos en el próximo video bye bye gente y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos Gracias.